Después empieza la veda electoral, entonces no podemos hacer más difusiones públicas en medios masivos como por ejemplo la radio. Así que... De eso hablábamos un poco, ¿no? Sí, bueno, ahí yo consultaba, por supuesto, porque tengo apoderado, yo soy médico cirujano de profesión, por lo tanto... No te puedo creer. Sí, 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 estudié en Córdoba, me recibí... Pase lo que pase el domingo, hay laburo. Me recibí en Córdoba. Médico cirujano con la I, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me recibí en Córdoba, viví casi 20 años en Córdoba, después estudié, me recibí, hice la residencia, hice una especialidad en Italia, tres meses, en el Hospital Humberto Primo de la Sapienza, y sobre cirugía videolaparoscópica, estoy hablando del año 2001, 2000, 2001, que estuve allá, y bueno, después trabajé un par de años en Córdoba hasta que surgió la posibilidad de poder comprar parte de una clínica en La Carlota, donde yo viví. Viví en mi familia y decidí, por decisión, valga la redundancia propia, y porque mis hijos querían que crecieran en un lugar tan lindo como La Carlota, volverme a la ciudad de La Carlota. Así que así volví, me establecí, empecé a trabajar en los dispensarios municipales, porque en ese momento no había nadie quien los hiciera, a mí me gustaba. Y bueno, una cosa llegó a la otra, y muchos años después, alguien me dijo, usted tendría que ser intendente, y así empezó mi carrera política como intendente. ¿Pero usted ya lo deseaba? ¿O se pensó alguna vez en la política? No, 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 de verdad no, de verdad no. Pasa que uno se va involucrando, me parece que esto es base del servicio, ¿no? De la vocación de servicio y del compromiso. Entonces llegaba gente al dispensario que yo veía que no avanzaba en su enfermedad, y ¿pero qué pasa? No, ¿sabe qué pasa, doctor? Yo estoy tomando los remedios que usted me da, pero el tema es que tengo un problemita con el techo, que entra frío, entonces yo la llamaba a la Secretaría de Desarrollo, mira, soluciona ese problema, porque si no va a ser peor, y hay que cuidar la salud, hay que prevenir, entonces, bueno, y así se empezó a generar algo que, bueno, en los años que estuve, estuve del 2004 al 2011 como médico de los dispensarios, entonces se generó esto de, bueno, abrimos un dispensario nuevo, mi intención era siempre que la salud periférica estuviera, bueno, bueno, y eso llevó a que un día una persona de ahí, y lo escuchó la enfermera, y ahí empezó esto que después terminó en la presentación como candidato. Y se fue a la precisión del bisturí para la política. Sí, así es, así es. Es tan diferente a lo que ejerce, ¿no? La profesión del médico a la política, siendo que todos hacemos políticas indirectas o directamente, ¿no? Bueno, coincido, coincido con vos, y siempre les digo, porque se tilda la política de mala, y en realidad habrá malos políticos, como hay malos médicos, como hay malos abogados, ingenieros, y cualquier profesión que uno tenga, ¿no? Pero digo, la política en sí es tratar de convencer al otro de que tu idea, tu proyecto es bueno, y esto pasa en un club, pasa en una cooperadora, cuando yo te digo, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Y vos me dirás, no, y bueno, pero a ver, encontremos un punto en común, porque lo que prima es que la cooperadora funcione, o que esta institución vaya para adelante, bueno, creo que eso es una manera de hacer política. Esas son las famosas, esas políticas. Claro, claro. Y creo que en esto nuestro gobierno provincial ha sido amplio desde el comienzo, ya lo hacía con De La Sota, cuando en aquel momento ganamos en el año 98, que después asumió en el 99 con la unión por Córdoba, que era una unión de partidos, y después hacemos por Córdoba, cuando Juan Schiaretti continuó con esto y agrupó a un montón de partidos, vecinalistas y demás, que permitió también que tuviera un gran triunfo, los cordobeses reconocieran esta transversalidad en las decisiones y en los consensos, y ahora hacemos unidos por Córdoba, que incluye también a gente del PRO, a gente del radicalismo, vecinalismo, socialismo, es decir, pensamos diferentes. Yo siempre digo, la unidad no significa uniformidad. Que estemos unidos no significa que pensemos iguales, significa que tenemos una meta en común, un objetivo en común, y tal vez la mirada tuya, que es distinta a la mía, probablemente y seguramente va a ser un consenso, un acuerdo mucho más fuerte, mucho más sostenible en el tiempo, porque eso es como una cadena con eslabones fuertes, ¿no? Se sostienen en el tiempo esos acuerdos y creo que eso es lo que ha logrado esta apertura, que lo va a llevar a Martín Llargora a ser el futuro gobernador, porque digo, esto es lo que prevalece, ¿no? Pensar en Córdoba, la ideología, ponerla en el corazón, no dejamos de ser lo que somos, porque todos tenemos nuestro pensamiento, pero ponernos la camiseta de Córdoba y pelear, trabajar por Córdoba, sí. ¿Qué le decís a esos electores que dicen, ah, pero va a seguir todo igual? No, no va a seguir igual. Va a seguirle 24 años y demás. Y trae su impronta, Martín. ¿Seguro? Por supuesto. Mirá, cuando yo asumí la intendencia de la Carlota, había un intendente antes que yo que hacía tres pedidos que estaban y decía, esto va a ser más de lo mismo, y no fue más de lo mismo. Y creo que Martín viene a hacer el cambio en una continuidad que necesita un cambio. Siempre uno habla de que hay cosas, me ha pasado a mí en estos tres mandatos, que hemos gestionado, que hemos intentado hacer, y a veces las gestiones se hacen, se realizan y no salen, porque, bueno, a veces no depende de uno, depende de la provincia, o depende de la nación, en muchos casos. Entonces, digo, lo importante es gestionar y preocuparse y buscar y traer soluciones a los vecinos. Y hay cosas que no se lograron en estos tres pedidos, que se han sido gestionadas, que quien me va a suceder, que es una persona muy preparada, como es Natalia Bellón, en la Carlota, que ha sido Secretaria de Desarrollo Social muchos años, digo, viene a dar lo que nosotros decimos una vuelta de rosca, estas transformaciones de segunda generación, porque aparentemente algunos, gracias a Dios, pocos, nos quieren hacer creer que porque ya están las obras hechas, o porque ya está hecho esto, o porque aquel programa ya se cumplió, hay que sentarse sobre los laureles. No hay nada más por hacer. Exactamente. Y esto es como pasa con la casa de uno. Vos terminaste de hacer el tapeal del fondo, y a lo mejor cuando tenés un pedecito lo querés pintar, y cuando tenés otra posibilidad le querés poner alguna silla. Bueno, digo, siempre hay una aspiración que moviliza, y los desafíos, incluso de los tiempos que corren, del mundo globalizado en el que vivimos, plantea paradigmas nuevos que hay que resolver y que hay que enfrentar. Y Martín tiene esto, tiene la juventud, tiene la capacidad, tiene la experiencia. Porque es una persona que ha gobernado San Francisco en crisis, y logró que San Francisco fuera un polo productivo, un polo educativo importantísimo de Córdoba. ¿Qué tiene Martín Charzola para los próximos cuatro años en relación a vivienda? Bueno. En Endesa es impresionante, y en las localidades cercanas se está preguntando mucho qué políticas tiene. Ha propuesto viviendas, no sé si habrán visto una serie de propuestas que él ha presentado sobre viviendas. Él pretende reflotar esto que había sido el IPB en su momento. Totalmente. ¿Pero cómo? Bueno, hay que, por supuesto, organizar los fondos. Vos sabés que estamos en una crisis macroeconómica importantísima que impide incluso que muchas soluciones se den en el corto plazo. Él lo decía otro día muy certeramente, ¿no? Porque parece que él, y él lo viene planteando hace rato con el 82% móvil de los docentes, él está dispuesto, incluso cuando se ganan los juicios en la Nación, poder restituir de a poco. Pero de a poco, a medida de que los dineros estén, ¿no? Porque tampoco podemos comprometernos a hacer algo que no se puede cumplir. Yo siempre digo, hay un teorema que yo a veces lo utilizo, que es el teorema de Baglini. Baglini fue un político, es un político de Argentina, que alguna vez dijo, cuanto más lejos están los dirigentes y las instituciones y los partidos políticos del poder, más irracionales son las propuestas. Es decir, es directamente proporcional la irracionalidad de la propuesta a lo lejos que puedo estar de ganar. Si yo siento, o pienso, o me percibo que voy a ganar, voy a ser cauto en mi propuesta, porque sé que en poco tiempo más voy a tener que empezar a cumplir. A cumplir. Cuando uno no es así, bueno, recurre a decir cualquier disparate o decir cosas que después... A tirar 25.000 viviendas. Claro, o decir cualquier cosa y después, bueno, cuando se va acercando y dice, no, bueno, ahora va a ser gradual, el 82% va a ser gradual. Y nosotros lo venimos diciendo hace rato que va a ser gradual. Lo tengo con Echaretti, ha funcionado muy bien, pero lo tengo. Sí, sí, lo tengo, ha funcionado. Pero es como que semillas. Las viviendas de semillas han funcionado, los vidas dignas han funcionado. Sí, sí, sí. Por supuesto que hace falta más. Más. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una de las cuestiones que va visitando todas las ciudades y es una de las preguntas de la demanda que le cuestionan a usted. Mira, hay varias cosas que yo he escuchado en estos días, en estos meses que he estado girando por el departamento. Viviendo así. Una sí. Una tiene que ver con el plano general, ¿no? Cuando uno le pregunta es, che, no me alcanza la plata. Ah, no llegamos a fin de mes. Esta es la primera, que por supuesto que esto es un problema macroeconómico con un montón de variables que escapa al control provincial o municipal, ¿no es cierto? Esto es una realidad. El segundo es el empleo. Dicen, che, falta trabajo. Nos faltan fuentes genuinas de trabajo. Porque la municipalidad, por ejemplo, en el caso de La Carlota, como pueden ser muchas municipalidades, genera trabajo. Por ejemplo, nosotros ya tenemos construida en estos 12 años más de 250 viviendas. Es decir, una vivienda entregada cada 15 días de gestión. Digo, eso ha generado una mano de obra constante con toda la compra local de los materiales. Es decir, un movimiento interno de dinero muy importante. De hecho, hemos apostado también al empleo haciendo unos primer pasos 6 meses para jóvenes entre 16 y 24 años. Con fondos genuinos. Fondos genuinos, por supuesto. Fondos genuinos, que terminó hace poco. Y ahora está uno que va a terminar también en un par de meses más, que es para personas de 45 a 60 años. Con un salario hoy de 50 que pone la MUNI más 10 que pone la empresa, ¿no es cierto? Muy bien. Digo, pero esto es para estimular a las empresas a que... Contraten, claro. Claro, porque lo más difícil por ahí del recurso humano es capacitarlo. Y yo he visto que en estos 6 meses que tuvimos los chicos, varios, varios de los 150 o más que pasaron, han quedado trabajando. Se quedaron con un oficio, digamos. Claro, porque la empresa que los tomó, vio que en esos 6 meses, vio el potencial del joven y lo ha dejado, lo ha dejado trabajando. De hecho, varios de ellos han presentado proyectos dentro de la empresa y eso ha sido llevado adelante. Por ejemplo, por Molinos Marimbo, una de las empresas que ha participado de esto, ¿no? En algunos lugares la seguridad, creo que son los temas más preponderantes, ¿no? Que plantean instituciones y que plantean los vecinos, los vecinos, ¿no? Incluso los intendentes también en algunos lugares. El tema de la vivienda es un tema que también me parece que hay que insistir. Con la construcción, algunos plantean algunas... Autos. Claro, la autoconstrucción con ayuda mutua. Otros, como nosotros, tenemos círculos cerrados con fondos propios, principales y del vecino. Y esto nos ha llevado a construir la cantidad de viviendas que tenemos acá. El solos y solas que desapareció. ¿Cómo? También solos y solas, por ejemplo, acá en Deza. Las viviendas para personas solas. Exactamente. Hay otros que han construido viviendas semillas. Nosotros también estamos haciendo 28 viviendas semillas. Bien. Aparte de las que te nombré. Es decir, hay posibilidades de seguir haciendo viviendas. Yo creo que es una factibilidad. Y lo otro es estas cámaras de seguridad que todo el mundo, digamos, la mayoría de los vecinos pide, ¿no? Que estemos más seguros, que estemos más controlados, más vigilados. Quién entra, quién se mueve en la ciudad. Porque a veces los vendedores ambulantes en La Carlota, por ejemplo, están prohibidos los vendedores ambulantes. Hay una ordenanza. ¿Pero hay una ordenanza? Aunque se anuncien en la policía. No, sí, digamos, si van a la municipalidad y pagan una cisa y tienen la presentación de los papeles, el origen de la mercadería, el origen de la mercadería, muchos van que no tienen el origen de la mercadería. Vienen a vender y no tienen... Pueden ser cosas robadas, claro. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Pero creo que eso es lo que, a grosso modo, escucho del planteo, ¿no? Ahora, escuché otros también a sus pares decir que está difícil también hacer política hoy. Sí, la gente está muy desilusionada, muy... Claro, describe la política. Cansada también. Sí, y probablemente... Tenga razón también. Es un problema nuestro, sí, claro que tiene razón. Es un problema nuestro. Y yo entiendo a la gente que está cansada de escuchar y de escuchar promesas. Por eso digo, a veces hay que ser cautos en lo que se dice. ¿Cómo se dice? Porque todos tenemos la voluntad. Yo creo que todos tienen la mejor voluntad para hacer las cosas. Sin duda creo que los candidatos nuestros son los mejores. Pero esto, me parece que ya la descalificación no va. No. El insulto no va. Me parece que los vecinos quieren escuchar propuestas, quieren decir, che, pero ¿cómo va a ser esto? Totalmente. Porque sí, yo también puedo decir, vamos a hacer, pero ¿de dónde vas a sacar la plata? Por eso hablo de este teorema de Buckley, porque a veces se dicen cosas que se sabe que no se van a poder cumplir. No se van a poder cumplir. Y algunos están diciendo lo que sea, ¿no? Para que justamente tratar de convencer ya en estos últimos días y horas. Por eso digo, y yo creo que Martín ya llora con esta experiencia que tiene, con la capacidad que tiene, con el compromiso, ha demostrado incluso que en Córdoba, también otra ciudad que estaba muy mal, la ha dado vuelta, la ha levantado, la ha dejado de hermosa. Yo viví 20 años en Córdoba y he pasado por muchos gobiernos. El que más recuerdo fue el de Martí, un intendente radical, espectacular. Fue quien comenzó con los CPC, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, yo lo viví ahí, la isla de los Patos, un montón de cosas. Él hablaba del ambiente en los años 90, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. El cruce por debajo de la Plaza España fue una idea de él. Es decir, un visionario, un hombre muy bien. Totalmente. Muy bien. Y después de él, Martín ya llora, digo, no hay otro al medio que haya deslumbrado, ni siquiera, bueno, ustedes saben que la municipalidad la manejaba el SUEM, más que nada allá en Córdoba. Y Paserini, que la verdad que me parece que es un muy buen candidato también. Paserini es un buen candidato, tiene creo que también la experiencia, es un médico, él sigue trabajando como médico en ciertos sectores de la ciudad de Córdoba y creo que tiene la posibilidad de ser el futuro intendente de Córdoba. No tengo dudas porque Martín va a ser el gobernador, creo que la gente va a acompañar porque también hay que entender que han sido gobiernos coherentes, han sido gobiernos que han dialogado, han sido transversales, han dialogado con el campo, han dialogado con los sectores productivos, con las industrias, han dialogado con los sectores académicos. Es decir, no ha sido un gobierno cerrado, nadie puede decir que no ha sido escuchado. De hecho, ustedes han visto que Yaya Ayor anunció que uno de los ministros que queda es el ministro Buso, porque ha tenido una excelente relación con Cartés, con la gente del campo, y yo lo veo también en la ciudad de La Carlota, como en todos lados donde voy, que hay muchos productores agropecuarios que están contentos con este gobierno de Schiaretti, que le ha permitido y que incluso pide a nivel nacional que las retenciones y algunas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento productivo de nuestra tierra y más que nada nuestro departamento... Ha defendido mucho al campo. Exactamente. Buso, sí. Bueno, señores Huachino, entonces hay que elegirlo a Martín el domingo por todo esto que dijo, pero habría dos o tres palabras para definirlo hacia general... ¿A Martín Schiaretti? Sí, a Martín y, digamos, usted también en el departamento. Yo creo que los vecinos y vecinas de General Dehesa y la región y el departamento de Juárez Selman tienen que acompañar este domingo a los candidatos de Hacemos Unidos por Córdoba. Acá me digo el bien Schiaretti, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Igual que La Carlota, igual que muchos sectores y lugares de la provincia, creo que es el candidato que más certezas da, que tiene un programa de gobierno, que no viene a improvisar, digamos, no viene incluso ni siquiera a pelear, viene a hacer las cosas que hay que hacer, estas transformaciones de segunda generación, mucha más producción, mucho más trabajo, cuidando el medio ambiente, esto de la economía circular ha sido un innovador en Sudamérica con esto de la economía circular. Es decir, creo que tiene varias condiciones para que los vecinos y vecinas elijan este equipo. Es decir, elijan a Martín y a Llora votando la lista completa de Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Casicero? Casicero número 11. 11. El último aquí en General Dehesa va a ser el último. En La Carlota, por ejemplo, tenemos otro candidato por debajo que va a ser candidato a gobernador, por lo tanto, en La Carlota es la penúltima. Como en otro lugar... ¿Son 11 candidatos en total? Son 11 casillas con candidato a gobernador y hay uno más que no tiene candidato a gobernador que está por debajo, o sea, el número 12. Como puede pasar también en Alejandro Roca, donde va Matías Viola, que va a ser sin duda el próximo intendente de Alejandro Roca. Pero digo, aquí en General Dehesa y La Región es el último casillero. Recordemos también que me acompaña como compañera de fórmula la intendenta Alejandro Roca, Adriana Viola, y también está como candidato a legislador Iván Galfré en la lista Sábana, que le llamábamos antes, que es la lista por distrito único que acompaña Matías Viola. ¿Qué significa la lista Sábana? La lista Sábana es una... ¿Vos te acordás que antes había Cámara de Diputados y de Senadores? Bueno, cuando se hizo la única meral, ahora hay un legislador por distrito, que sería este, digamos, por departamento, que sería un legislador. Y después, para completar los 70 lugares, hay 24 que van por lista Sábana. Son 70 legisladores los que tienen la legislatura, 26 son elegidos de forma departamental, y el gobernador presenta una lista también de legisladores por distrito único, que se llama. Que en la cabeza, en este caso, intente de Llamosas de... De Río Cuarto, sí. Después vamos a invitar a Huachino que lo dibuje a esta ramificación que va a estar interesante, ¿no? Estaba en radio, viste, por ahí. Tratar de imaginarse cómo va todo. Sí, sí, sí. Es complicado. Pero bueno, creo que este domingo, pues yo les pido que nos acompañen con el voto, votando a la lista completa de Martín Yarchor. Al lado de la fotito de él, al lado de la foto de Martín. En la parte negra donde está la lista completa, y eso está votando toda la lista de hacemos... Una sola cruz, entonces. Una sola cruz o una tilde. O una tilde, ahí está. Por eso se acepta también cualquier marca que interprete el presidente Mesa, la voluntad del elector siempre marcando, puede ser. Pero generalmente hacemos una cruz o una tilde, que se llama, para identificar que nuestra voluntad es votarle a la lista completa de Hacemos Unidas por Córdoba. Una cruz por Yallora, entonces. Una tilde por Yallora. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias. Vamos a ir, nunca fuimos a La Carlota, ¿eh? Bueno, y yo... Yo particularmente nunca fui. A La Carlota conozco a Maxi, realmente una excelente comunicadora de Carlota. Sí. Por ejemplo, bueno, Cadena 3 hace poco abrió allá también. Abrió allá también. En Carlota, creo que es un radio municipal. No, no, no. No. No, no, no. Es una radio particular, sí. Particular que es adherente. Está allí Razo. Razo. Conozco comunismo. Fernándito Razo. Conocemos comunicadores de Carlota y la verdad que esto de las inundaciones que ha estado usted ahí en... Claro, claro. Ha sido periodo duro esto que... ¿En el verano? No, el 23, sí, era verano. No, ya era otoño porque era 23 de marzo. El 21 de marzo comenzó el otoño. Así que, pero bueno, fue una crecida importantísima. Habían llovido más de 600 milímetros arriba en los afluentes del río Cuarto. ¿Cuántas son las elecciones en Carlota? El 25. ¿También? Exactamente. Nosotros vamos con el gobernador. Bárbaro. Bueno, gracias Fabio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vino acompañado de su hermano, hay que decirlo. De mi hermano, de mi hermano, sí. Que por ahí me ayuda con el auto para manejarme mi auto porque por ahí me canso. Ahora, no son para nada iguales. No, vos sabés... Pero, Martín... No, no. Bueno, no, somos de distinto papá. Ay, ya. Acá somos como intrusos. Nosotros queremos hablar de vida privada y todo. Mirá, vos porque no has tenido tiempo de hablar conmigo. Yo siempre lo cuento. Yo soy hijo de una mamá soltera. Ah, mirá. Yo nací en el 68. Por eso yo llevo la petición de mi mamá, Huachino. Y yo llevo la petición de su papá. O sea, somos hermanos por parte de... De madre. De madre. De madre. Y después tengo una hermana, porque yo a mi papá biológico lo conocí con 35 años. Ah, mirá. Lo busqué, lo encontré. Y nos hemos conocido. Y el fin de semana estuvo en casa. Mirá. Con mi otra hermana, que es hermana por parte de padre. Y ambos cumplen el 21 de enero. No. Una novela para mi igre, te cuento. Porque los que somos viejos saben de Carlos. Sí, sí, sí. Pero bueno. El reúno es que uno se viene a enterar. Esta es la familia que tengo. Y el fin de semana estuvieron... Llegaron el viernes y se fueron el martes festejando el Día del Padre. Así que, bueno, tenemos años que nos conocemos y que hemos generado este vínculo hermoso. Hermoso. Qué lindo. Tenemos esa cosa de Jorge Rial y More Rial acá. Pero me parece bien, porque los candidatos somos personas y nos pasan cosas. Y vivimos, obviamente, estas cosas también. Imagínense, bueno, yo cuando mi hijo era chico y me decía, che, ¿y tu papá? Y entonces yo empecé ahí medio como a preguntar y a averiguar. Bueno, mi mamá, al tiempo que lo conocí a mi mamá, mi mamá falleció. Nuestra mamá falleció muy joven. Y bueno, yo tengo este contacto con mi papá. Él vive en Rosario. Cada tanto iba a Rosario. Ellos vienen para acá, para la Carlota. Bueno, así que... Pero una relación muy... Tú no se está agrandando la cabeza. ¿Por qué dijo todo esto? ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo no tengo doble S. Está bárbaro, Fabio. Soy lo que soy.